Flash Informativo, Canal 2 Sí, tenemos 11 kilómetros, pasando la casa de fin de semana de Julio Cordi a la derecha Ahí hemos instalado unas banderas, va a haber un gaseo ahí donde la gente tendrá que abonar una entrada Que todavía no hemos decidido el precio Y bueno, cobraremos por vehículo únicamente La gente no, si quieren venir 4 o 5, lo que sea, no va a haber ningún problema Acá va a haber todo personal de seguridad, gendarmería, policía Supuestamente acá están llegando 50 gendarmes y 45 efectivos de policía O sea que va a estar bien custodiado el lugar y la gente no va a tener problema porque está lejos del camino Y como vos estás viendo, para mí es un lugar espectacular Buen día, novedad en el tema abonos Sí, así nos han comunicado recién que la gente que quiera adquirir los abonos también lo pueden hacer con la tarjeta cordobesa ¿En tres pagos? En tres pagos, en las cajas del municipio, ¿no es cierto? Únicamente en las cajas del municipio Ahora eso es lo que me han informado ¿Cómo marcha la venta? Bastante bien, viene mucha gente a adquirirle y también a preguntar También preguntan otras opciones, como en este caso que te digo que se incorporó el pago a través de la tarjeta cordobesa Un accidente en la ruta 60, un derivado, un herido a este nosocón Sí, un accidentado más de la ruta 60 Bueno, este accidente ocurrió alrededor de las 6 de la mañana Donde un colectivo de pasajeros que hacía desde Tucumán a Río Negro el trayecto Envistió un camión de atrás en una subida al verse engandilado por otro vehículo Esto ocasionó que el único accidentado fue el chofer precisamente Tiene un traumatismo de tora y de cráneo Está lúcido, está consciente, pero por seguridad, por el traumatismo toráxico Que si bien está ventilando bien, queda en observaciones en la UTI Flash informativo, Canal 2 Gracias por ver el video